Debate por el proyecto de reforma política presentado por el gobierno. Un grupo de senadores lo apoya, pero otros sectores creen que no es el momento de tramitarlo. Con 23 artículos, la reforma política propuesta por el gobierno tiene desde ya varios puntos de discusión entre los senadores. El primero, la implementación de la lista cerrada a partir de las próximas elecciones. El tema de la lista cerrada lo que hace es que le pongamos el vendaje, y la gente no sepa por quién votar, vota por unos partidos en los cuales uno cree. Yo creo que eso fortalece los partidos, creo que nos devuelve la fuerza del discurso. Que eso no signifique la dictadura del bolígrafo, sino que haya realmente mecanismos de democracia interna. Se crea el Consejo Electoral Colombiano, un organismo independiente que contará con una unidad de policía judicial para resolver problemas de fraude electoral. El presidente del Congreso, Mauricio Liscano, celebró que el gobierno escuchara el legislativo y eliminara el tema de crear una corte electoral. La corte electoral que iba a arrodillar la democracia, quitándole funciones al procurador, al contralor, al Consejo de Estado. La reforma prohíbe contratar cualquier tipo de transporte para realizar proselitismo, y durante el día de las elecciones el Estado asumirá este servicio. En muchos municipios los monopoliza un solo candidato, contrata a todos los buses y en los otros se traen sin transporte. La reforma también prohíbe que una persona pueda ser elegida por más de dos periodos en corporaciones públicas y reduce de 25 a 21 años la edad para ser representante de la Cámara y de 30 a 25 para ser senador.